La sesión del día de hoy, el día de hoy vamos a ver un análisis semanal como lo hacemos todos los miércoles El día de hoy va a tocar el petróleo, US Oil Y lo vamos a ver en temporalidad diaria, más que nada el enfoque a un corto plazo Y también nos vamos a apoyar de otras temporalidades, pero el enfoque principal de este análisis será en temporalidad diaria Entonces vamos a comenzar viendo lo que es tema de estructura, vamos a comenzar viendo lo que es el tema tendencia Y bueno, vamos a ver que se puede venir en este par Vamos a comenzar primero viendo semanal, porque en semanal nos va a dar toda la información de zonas que puede ir teniendo Un pequeño rebote, obviamente por ejemplo toda esta zona super buena de confluencia de soportes y resistencias Donde puede venirse una posible entrada, obviamente es un buen nivel donde se puede presentar una buena oportunidad también Donde de hecho si ya bajamos, ahorita ya no va a haber otra confluencia aquí en semanal Podríamos marcar alguna línea de tendencia, pero ya fueron quebradas, entonces no hay como tal algo muy fuerte Ya en temporalidad diaria podemos encontrar algo más fuerte, por ejemplo una línea de tendencia de este tipo Como una línea de tendencia referente o algo más a corto plazo, pero me gustaría quedarme más con esta Porque puede tener más rango de hacer un retroceso Entonces vamos a poner aquí una pequeña nota La zona morada es una zona de oferta y demanda donde se encuentran soportes y resistencias pasados en temporalidad semanal Entonces esto es solamente para tener en cuenta en que zona estamos Yo principalmente en lo que estoy viendo en este precio y como es el petróleo Usted llegó a tocar este nivel de aquí que fue me parece 77 dólares Vamos a dejarlo por ahí Entonces esto tiene mucho mucho peso, de hecho le voy a poner aquí una nota La línea horizontal nos indica el toque del precio en los 77 Lo cual es un precio clave para tener un cambio de momentum Vamos a ponerlo a bajista por niveles psicológicos Porque eso es muy importante el tema de los niveles psicológicos como es el nivel 77 dólares Que de hecho si ustedes se ponen a verlo en el pasado cada que toque este nivel ha caído o se ha utilizado como soportes en el pasado Entonces eso tiene mucho peso y eso es muy valioso para nosotros en el momento de estar haciendo este análisis Ahora mismo que puede llegar a pasar, puede tener una resistencia un poco rápida Bueno una reacción en esta zona como de manera alcista Pero ya la tuvo en estas zonas Entonces de hecho esto lo voy a marcar de algún color azul Ya tuvo esta reacción, de hecho si ustedes ven tocó la zona y subió Tocó la zona y subió y ahora ya está quebrando los soportes y las zonas que hizo antes Entonces vamos a ponerle aquí Mechazos que indican el toque de la zona semanal en el pasado Reaccionando de manera alcista Vamos a dejarlo así Reaccionando de manera alcista es más que nada lo que nos vamos a enfocar en esta zona de aquí ¿Qué otra cosa podemos poner? Podemos poner que actualmente lo que estamos esperando Vamos a poner una nota por aquí abajo Actualmente lo que estamos esperando Es un quiebre de los soportes pasados de manera fuerte y clara Para confirmar el cambio de tendencia y una caída más a largo plazo Para que se concluya la reacción del precio psicológico Que sería básicamente este precio psicológico Puede venir a caer, vamos a ver más o menos hasta que zona podría llegar a caer como un buen precio Me parece buen precio por ejemplo este de aquí Un buen precio este Vamos a marcarlo de hecho como un posible precio llegada Esto podría tener obviamente más caída Pero vamos a dejarlo por lo pronto así De lo que estamos esperando actualmente Y les digo puede llegar a caer hasta este punto De hecho este se los voy a poner De profit Ok Esto es lo que estaríamos esperando Puede tener un ligero retroceso en estas zonas de soportes Seguir cayendo Pero más que nada la reacción principal Sería por ese nivel psicológico que está hasta arriba Y recuerden que el petróleo no es un par muy volátil Se maneja entre precios Entonces hay que tener en cuenta eso Que se maneja por precios Y obviamente la referencia Y lo que vamos a encontrar de información valiosa Va a ser en esos precios en los que se mueve Se ve obviamente como que puede subir por toda esta zona Si puede tener una subida Y tal vez hasta la línea de tendencia puede subir Pero yo el movimiento a largo plazo Espero una caída Más que nada eso Entonces ya saben estos son análisis cortos Para que vean como los hago desde cero Como veo las proyecciones que se van a estar dando Sigan este canal si les gusta la información Si les gusta el contenido Los invito a ver también A escuchar los podcasts En las plataformas que están aquí abajo Los links Y también los videos de psicotrading Que sé que les va a ayudar Entonces compartan este video Si les ha gustado Dejen ahí un like Y bueno nos vemos en los siguientes videos Que estén muy bien Y mucho éxito a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!